¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, ya estamos aquí revisando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de progol 2233, gracias por acompañarnos, ya lo saben los días miércoles en la noche, revisamos toda esta información, honestamente ya sabemos que la gente de pronósticos le inventa la mayoría de estos porcentajes tal cual, pero bueno vamos a revisarlo y ojalá que salga algo interesante de todo esto. Tengo a Hungría enfrentando a Suiza, el equipo visitante, parte favorito en un 43.85%, su porcentaje por el empate, viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 25.25%, El local está en un 30.90%, después tienes España enfrentando a Croacia, el local está en un 65.70%, 19.83% por el empate, oh hombre miren, por lo regular la selección de Croacia siempre la ponen como víctima y es un equipo que siempre 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 da lucha, en una de esas da la gran sorpresa de sacar el empate, o sea no sería para nada descabellado, es una selección siempre luchona, honestamente ese 19.83% luce muy muy bajo, yo le pondría cierta esperanza por el empate. 14.47% por la visita, después tienes Polonia enfrentando a Países Bajos, el equipo visitante, parte favorito en un 66.31%, 16.80% por el empate, 16.89% por el local, después tienes Eslovenia enfrentando a Dinamarca, el equipo visitante, parte favorito, en un 64.13% en un 64.13%, 18.62% por el empate, Eslovenia está en un 17.25%, bueno eso es interesante, Rumania en contra de Ucrania, el equipo visitante, parte ligeramente favorito en un 36.62%, el local 33.88%, el empate 29.50% viene siendo el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, y porque llama mucho la atención, recuerden que en las últimas semanas, bueno, de hecho en las últimas 30 semanas, este partido 5, trae una larga, larga, larga tendencia por local o visitante que simplemente no se muere, si realmente esto es cierto hombre, por fin se tumbaría esa larga tendencia, llama mucho la atención que la gente de pronósticos acomodara el porcentaje más alto del empate, precisamente aquí, lo hemos visto varias veces, algunas tendencias que son muy dominantes, y de momento la gente de pronósticos saca ese resultado que por fin, ya se podría estar rompiendo, Orlando enfrentando a Los Ángeles, el equipo visitante, parte favorito en un 60.07%, 16.81% por el empate, el local 23.12%, después tienes Filadelfia enfrentando al Inter de Miami, el equipo visitante, parte favorito en un 53.08%, 21.27% por el empate, el local está en un 25.65%, después tienes Seattle enfrentando a Minnesota, el local parte favorito en un 58.37%, 19.08%, 19.05% por el empate, el local está en un 22.58%, después tienes Corinthians enfrentando a Sao Paulo, el equipo visitante, parte ligeramente favorito en un 41.07%, 23.82% por el empate, Corinthians está en un 35.11%, después tienes Atlético Paranense enfrentando a Flamengo, el visitante, parte ligeramente favorito en un 42.66%, pero su porcentaje por el empate está en un 25.17%, este vendría siendo el cuarto porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, o sea, si no te gusta el empate de España frente de Croacia, tendría que ser este, ¿no? Vale, y el local está en un 32.17%, después tienes Gremio enfrentando a Botafogo, el local está en un 40.31%, Botafogo está en un 35.36%, el empate 24.33%, después tienes Tucumán enfrentando a Defensa y Justicia, el local está en un 55.70%, el empate, el empate viene siendo el segundo porcentaje más alto que vas a encontrar aquí, 25.32%, y la visita está en un 18.98%, después tienes Yokohama enfrentando a Machida, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 40.56%, 24.27%, 24.27%, por el empate, el local está en un 35.17%, y después tienes Independiente de Santa Fe enfrentando a Bucaramanga, el equipo local está en un 57.20%, 23.55%, 23.55%, por el empate, el equipo visitante está en un 19.25%, revisamos que pasa rápidamente con la revancha, tiene Serbia en contra de Inglaterra, el equipo visitante parte favorito en un 66.51%, 18.59%, 18.59%, por el empate, el local está en un 14.90%, después tienes Bélgica en contra de Eslovaquia, el local está en un 74.57%, 15.10% por el empate, Eslovaquia está en un 10.33%, después tienes Atlanta en contra de Houston, el local está en un 48.97%, su porcentaje por el empate, viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 25.37%, y Houston está en un 25.66%, después tienes Montreal en contra de Salt Lake, el equipo visitante está en un 43.01%, 24.87% por el empate, 32.12% por el local, después tienes New England en contra de Vancouver, el local está en un 40.28%, la visita está en un 34.80%, 24.92% por el empate, después tienes Vasco da Gama en contra de Cruzeiro, el equipo visitante parte ligeramente favorito, en un 36.49%, su porcentaje por el empate, es el más alto que vas a encontrar aquí, 29.24%, y el local está muy cercano, 34.27% de la visita, después tiene su unión en contra de San Lorenzo, el local está en un 45.34%, su porcentaje por el empate, es el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 25.58%, y la visita está en un 29.08%, con lo cual quizás para quitar ese triple, nada más lo dejamos así, entonces estos chicos, estos son los porcentajes más altos, que vas a encontrar dentro de los móviles de ProBall, 2233, vamos a ver qué tan cierto puede llegar a ser esta información, fíjense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego.